Bienvenidos a Cine con Gebraver y mi nombre es Germán Pérez, espero que estén muy bien del otro lado Hoy les traigo Killers of the Flower Moon o Los Asetrinatos de la Luna Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Graston A ver, es Martin Scorsese, ¿qué les puedo decir? Yo cada vez que voy a la sala de cine y veo una película de Scorsese Me siento que estoy en misa, me siento como que voy a ver algo especial Hay una sensación de felicidad por ver las películas de Marty en pantalla grande No es lo mismo ver una película de Marty en pantalla chica que en pantalla grande Yo siempre digo, defiendo todo tipo de lo que es plataforma y formatos Pero las películas de Marty a mí me gusta ver en pantalla grande Lo interesante de esta película es que estaba pensada para salir en Apple TV Plus Directamente, exclusiva, pero se dieron bien las cosas La estamos disfrutando en pantalla grande Punto aparte, quiero decir que van a encontrarse con un par de cosas, modificaciones Diferentes a lo largo de los videos que vienen Pero es algo que estoy probando a nivel técnico para ver que sale bien, para ver que sale mal Para ir mejorando el asunto de la calidad y lo que es la edición de video Así que, el que avisa no traiciona, espero que les guste el video Espero que esté bien y voy a empezar a hablar sobre Killers of Flower Moon ¿Están listos? ¡Vamos! Para comenzar estamos hablando de una película que dura 3 horas y media Pero entre la dirección de Martin Scorsese y Telma Shunmaker Hace magia como siempre A ver, puede ser que no sea la taza de té que elija todo el mundo Que piensa que, uy, vamos a ver a DiCaprio Pero se van a encontrar una sorpresa si no están acostumbrados a ver una película larga A mí me pasó que yo estaba viendo la película en la sala de cine Y vi mucha gente que se estaba levantando Mucha gente que se fue de la película Mucha gente que iba al baño, volvía rápido Mucha gente que agarraba el celular y lo veía no una o dos veces Lo veía como siete veces a lo largo de toda la película Hay mucha gente que no está acostumbrada a lo que es ver una película de 3 horas y media Pero acá estamos en una situación que S. Martin ya nos presentó con The Irishman una película de ese calibre También The Wolf of Wall Street También Kundum También The Departed A ver, es un director que hace cálida Cálida Y no se dejen llevar por lo que es la duración de la película Siéntense y disfruten Que yo creo que es eso Sentarse un par de minutos, desconectar la cabeza Y meterse en un mundo aparte Con una buena historia Y acá tenemos de todo Tenemos una gran historia Y tenemos grandes actuaciones Una majestuosa dirección Yo quiero decir que Robert De Niro Leonardo DiCaprio Y Lily Granston Lily Granston Está espectacular en esta película Y al momento que les estoy hablando Para mí es la número uno Para llevarse Lo que es la temporada de premios a Mejor Actriz Falta ver Napoleón Falta ver Burdings Pero por ahora Lily Granston Es la que se lleva para mí el Oscar Leonardo DiCaprio está medido ¿Por qué? Porque tiene que llevar la historia Y también porque su personaje lo pide así Hace de un tipo que es limitado Y al mismo tiempo Está agarrado De lo que es el poder de su tío Pero me estoy yendo por las ramas Y no les estoy contando De qué va la película De qué va Killers of the Floor Moon Killers of the Floor Moon Trata sobre lo que es La fibra del petróleo En la comunidad Ollage Ollage era un pueblo originario De los Estados Unidos Que en principio de 1900 Empieza a tener Una gran cantidad De riqueza Gracias a los pozos de petróleo Ahora bien Entre los pozos de petróleo Vienen los oportunistas Y La comunidad Ollage Empieza a sufrir Una cantidad de muertes Sospechosas Al principio no Que lleva a Todo En dirección a El gran King Hel O sea Robert De Niro En esa ocasión aparece El personaje de Leonardo DiCaprio Que gracias a ser Un personaje en esta película Limitado Posibilita A que El Rey Hale O sea Robert De Niro Pueda Lograr su cometido No voy a contar bien todo Porque quiero que disfruten La película Es una gran Gran obra Otra más de Escocese De principio a fin Engancha Muestra con respeto Lo que es El pueblo de los suyas Y también todo lo que pasó En esa época Que Diga O sea lo tengo que decir Es algo que Te destroza completamente Porque te muestra Lo que es En que se transformó Las bases De una época Y a lo que llegó Para que prácticamente Tiraran abajo la casa Por eso Bien simple Si le tengo que dar un puntaje A Killers of the Flower Moon Le doy un 9 Es una de las Grandes Obras de Martin Scorsese No es la mejor Puede ser que esté En un top 5 Pero me pareció Fantástica Brutal Hay violencia Claramente Pero está naturalizada En el sentido De que Cómo Cómo reaccionaba La gente A esa violencia Y cómo Cuando se procedía Con esos actos Era como Una tarea más Obviamente Hay que tener En cuenta En lo que es El detalle Que hay en Killers of the Flower Moon Los pequeños detalles Los pequeños campos Porque Scorsese Siempre se caracterizó Por eso Minimétricamente Poniendo El ojo En cada Toma En cada fracción Lo hace Espectacular Espectacular Y es una historia Como dije De 3 horas y media Que tiene un montón Para contar Un montón Para mostrar Y yo creo que uno Sale de la sala Diciendo que Vio algo Importante Si bien Obviamente Este Puede haber Una Que otra Opción más En cartelera Killers of the Flower Moon Es una de las mejores Películas del año Y una Yo creo que es Mi favorita A lo que va Del 2023 Lo siento Yo un vi 4 Pero Ya le sacaron el puesto Así que Esto fue Killers of the Flower Moon Esto fue Cinema Hoja de Gravel Y mi nombre es Germán Pérez Espero que estén muy bien Y gracias por el aguante Gracias por estar ahí Sigamos con esto Y espero que tengan Un gran día Nos vemos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!